¿Cómo les va? Tenemos un nuevo año en la jaula de la moda y lo vamos a compartir con todos ustedes en nuestro canal de YouTube. Todo lo que estás esperando de la jaula y todo lo que no estás esperando, también lo vas a tener. Lo importante es que te suscribas al canal en YouTube de Ciudad Magazine.